Buenos días. Sábado 25 de mayo, tiempo en la información con Meganoticias Veracruz. Exigen electricidad y agua para la escuela primaria de la ciudad de Veracruz. Continúa paro de brazos caídos en la jurisdicción sanitaria número 8. Ople entregará paquetería electoral a presidentes de casilla el próximo lunes. Alertan por riesgo en compra de vivienda por agentes inmobiliarios irregulares. Derechohabiente del Infonavit denuncia que desde hace 20 años no le entregan sus escrituras. Está usted bien informado para empezar el día.